Los conflictos internos en filas del Movimiento al Socialismo, a raíz de la aprobación de la Ley del Censo, se deben, según la alcaldesa del Alto, Eva Coppa, a los traidores que están en el interior del Partido Azul y no a los que se encuentran fuera de él, como es su caso, que apoyan al presidente Luis Arce. La alcaldesa ratificó que existe una clara fractura del MAS, que está dividida por un ala renovadora y un ala radical a la cabeza de Evo Morales, lo que perjudica la gestión de gobierno. Hay una clara fractura al interior del MAS en cuanto al tema del ala renovadora y el ala radical que sigue el señor Morales, pero creo que el presidente ha sido claro en cuanto al tema de su posición política ideológica, el cual él sigue, y que muchos bolivianos lo seguimos sin ser parte del MAS. Creo que lo que tiene que hacer el Movimiento al Socialismo tiene que recapacitar, tiene que repensar qué es lo que se está haciendo y buscar nuevas estrategias. El enemigo no está dentro de ustedes, el enemigo está al otro lado, el enemigo no quiere que haya gestión, el enemigo no quiere que haya fortalecimiento económico y el enemigo no quiere que iniciarse a cabeza. ¿Quién es el enemigo, alcaldesa? ¿Quién es el enemigo? Los que están al interior, ¿no? Yo creo, por eso les mencionaba que tiene que haber una ley, tiene que haber una reflexión y un reencaminamiento al tema del proceso de cambio. El hecho de que haya pugnas o intereses internos en estos momentos no ayuda a la estabilidad gubernamental y eso preocupa bastante para el tema de la gestión. De igual manera, creo que han sido claros hoy en el mensaje del presidente que no va a haber impunidad, tampoco va a haber perdón en cuanto al tema de la violación de derechos humanos. Nosotros hemos visto con mucha preocupación desde otras ciudades, desde otros departamentos, con la vulneración de derechos que ha habido en la ciudad de Santa Cruz, por uno y por otro lado, ¿no? Aquí tiene que haber imparcialidad por parte de la justicia y empezar a hacer justicia en cuanto al tema de esta vulneración de derechos sin ver ningún tipo de color. Por el contrario, la concejala del Alto y también miembro del Movimiento al Socialismo, Vilma Lanoca, menciona que no existen fracturas y se debe convocar a la unidad, resaltando que como instrumento político y además de ser militante, buscarán mantener la unión en el partido ya que el MAS es el instrumento político más grande del país. Yo creo que es muy importante convocar a la unidad como lo ha hecho el presidente. La ruta para convocar a la unidad es lo que estamos desarrollando actualmente desde el instrumento a nivel nacional, complementando las direcciones regionales del Movimiento al Socialismo en tres departamentos y en particular en la ciudad de Vilalto, que está en pleno desarrollo de su Congreso. Esta es la ruta de ahondar el debate, la crítica y autocrítica y creo que los mensajes tienen que ser leídos y entendidos en su real dimensión. Como militante, como concejal, como mujer en la política, debo convocar a la militante de su conjunto a mantener siempre la calma y la prudencia. El MAS es el instrumento político más grande de nuestro país y siempre van a existir contradicciones, van a existir debates, pero hay que saberlos conducir porque tenemos en nuestras manos un proyecto político muy importante que en su momento de los 14 años ha logrado transformar nuestro país y ahora le estamos dando continuidad y para profundizar aquello tenemos que encontrar puntos de coincidencia y subsanar cualquier contradicción y debate interno. Sin embargo, también Alanoca, discrepando con la llamada a la renovadora en el legislativo del MAS, que apoyó la aprobación de la ley del censo, menciona que no era necesario aprobar dicha ley en una postura similar a quienes se inclinan en el MAS a defender las decisiones que se toman en el chapare a la cabeza de Evo Morales. No era necesaria la ley, la Constitución Política del Estado en uno de sus artículos señala que quien tiene la potestad es el gobierno, el ejecutivo como tal. Sin embargo, el mensaje fue claro que para evitar más pérdidas al país y al pueblo de Santa Cruz es que se ha cedido para hacer una ley. Sin embargo, el compromiso queda en adelante, el trabajo de poder tener ya la redistribución económica, tal como está comprometido seis meses posteriores a los resultados del censo, como también la redistribución de escaños para que el pueblo en su conjunto pueda desarrollar las elecciones próximas del 2025.